¡Suscríbete al canal! ¡Adelante con la intro! Érase una vez, concretamente el 5 de marzo, que nos sorprendía esta noticia de Bounding Into Comics. Walt Disney Company promete crear más contenido LGBTQ+, mientras los activistas intentan coaccionarlos para evitar que Florida apruebe un proyecto de ley que impide la instrucción de identidad de género hasta el tercer grado. Uf, hay tantísimo que comentar en este titular que me he estresado solo de organizar cómo voy a hacerlo. Pero es que así es, amigos. La misma izquierda progresista y anticapitalista que no para de quejarse del poder de las grandes corporaciones, pidiéndole a una de las corporaciones más grandes del mundo que use su poder para influir en las leyes. Pero si llevan décadas quejándose de que las empresas influyan en la creación de leyes. O al menos así ha sido hasta que han visto la posibilidad de que esta práctica les beneficie, demostrando que lo que les molesta no es que esto de empresas influyendo en la legislación sucediese, sino que no lo hiciera en favor de sus intereses. Vamos, hipocresía de toda la vida. Porque sí, a los Social Justice Warriors no les parece suficiente que su ideología se imparte a las escuelas a partir del tercer grado, que para quien no lo sepa estaríamos hablando de alumnos de ocho años para arriba. Quieren, además, entrar en las guarderías y hacer que los niños aprendan a declararse no binarios antes de aprender a leer. O bueno, directamente que no aprendan a leer, así es más fácil moldearlos. Con esto, pues, la pelota quedó en el tejado de Disney y la respuesta llegó el día 7, siendo esta la que nos recoge este otro titular. El CEO de Disney, Bob Chapek, afirma que la compañía es una fuerza para la inclusión, pero no quiere que se convierta en un asunto político. Manda narices. Después de meses abrazando la agenda woke, creando contenidos sobre conceptos como la inclusión o las microagresiones, ahora le ponen el freno y dicen yo paso. Seguramente sintiéndose como el poli que se infiltra en una mafia y le piden que mate a alguien para que demuestre su lealtad. Esto demostraba a muchos simpatizantes de la cultura woke algo que, desde aquí, llevamos un largo tiempo advirtiendo. Que Disney no está de vuestra parte, se ha dado una capa de pintura para que os gastéis alegremente vuestro dinero en contenido que os baila el agua. Vamos, que han convertido vuestra ideología en un producto de mercado y habéis estado todo este tiempo corriendo a dejaros la pasta en él como borreguitos. Las consecuencias internas de este posicionamiento salieron a la luz tres días después, el día diez. Los empleados de Pixar acusan a Disney de censurar el contenido LGBT en las películas para niños y exigen que Disney apoye la oposición al proyecto de ley anti-grooming. ¡Muerda la mesa! ¡Me hace daño en los dientes! ¡Me da igual! Vamos, que la cosa ya no iba de cuatro fans de Disney con el pelo de colores pidiendo apoyo incondicional. Ahora, una de las compañías más importantes del ejército audiovisual de Disney empezaba a ladrarle a su amo. Que, a ver, después de algunas de las últimas películas de Pixar, tampoco es tan sorprendente su postura con este tema. ¿Verdad, Turning Red? Y esta vez le ladraba exigiendo oposición a esta ley de la que os he hablando antes y que muchos han dado en llamar la ley anti-grooming. Para quien no lo sepa, el grooming es el acercamiento por parte de adultos hacia menores, con un fin concreto y predeterminado que se lleva a cabo ganándose su confianza. Es muy habitual en internet, donde adultos se pasan días chateando con niños y haciéndoles sentir que son sus amigos, para luego exigirles cosas que pueden ir desde fotos íntimas, datos personales o dinero. Algunos han visto similitudes entre esto y lo que pretende prohibir esta ley, que sería que, en nombre del activismo woke, adultos se acerquen a niños muy pequeños para abordar con ellos temas relacionados con la genitalidad y las prácticas sexuales. Y de paso, lavarles el cerebro con ideas políticas, vamos a ser honestos. Esta ley también ha sido calificada por la masa woke como la ley Don't Say Gay o la ley No Digas Gay. Algunas de las figuras públicas que se han posicionado en torno a esta narrativa han sido, por ejemplo, Marjamil y Pedro Pascal, actores de la franquicia de Star Wars, que como todos sabemos, actualmente está en poder de Disney y se nota. Los argumentos que señalan los que califican esta ley como Don't Say Gay es que se está tratando de ocultar la homosexualidad a los pequeños, cuando sería algo que es perfectamente natural y que forma parte de nuestra sociedad. Algo que es cierto, pero es que, vamos a ver, de lo que trata esta ley es precisamente de lo contrario, porque lo que se pretende hacer es proteger a los menores de 8 años de que se les enseñe en el cole cosas relacionadas con la sexualidad. Y es que es imposible explicar ideología de género sin hablar de sexualidad. Es tan sencillo como eso. Por ello, los promotores de la ley la denominan la ley anti-grooming, porque el grooming, como hemos visto antes, se trataría de adultos hablando de sexo a los niños. Y eso tiene otro nombre, corrupción de menores. Lo peor de todo es que finalmente Disney tuvo que ceder y anunciar un rechazo público a esta ley, demostrando que lo único que puede hacer la compañía actualmente es intentar huir hacia adelante lo mejor que pueda, porque como se le ocurra dar marcha atrás, la turba progre les quema hasta el aparcamiento del estudio. Y así llegamos al día 11 de marzo, en el que el CEO Bob Chapek volvió a hablar para decirnos lo siguiente. El CEO de Disney, Bob Chapek, compañía totalmente alineada con la agenda LGBTQ, declara que será un campeón abierto. Con esto, Chapek verbalizaba su respuesta a las versiones de Pixar. Y dijo... A mis compañeros colegas, pero especialmente a nuestra comunidad LGBTQ+, gracias a todos los que se han comunicado conmigo para compartir su dolor, frustración y tristeza por la respuesta de la compañía al proyecto de ley No digas gay de Florida. Hablar con ustedes, leer sus mensajes y reunirme con ustedes, me ha ayudado a entender mejor lo doloroso que fue nuestro silencio. Tras esto, se disculpó, anunció que Disney usaría su influencia para luchar contra lo que esa ley propone, y agradeció esta oportunidad para ser un mejor aliado. Dios mío, el discurso aliado de llegando a Disney, el viejo Walt tiene que estar revolviéndose en su tumba. Aunque no sabría decir muy bien qué se ha puesto a hacer, porque la ley ya habría pasado la primera votación, pero bueno. Y por si esto de Bob Chapek nos parece lo suficientemente oficial, aquí tenéis un tuit de la cuenta oficial de Disney, publicado el mismo día que esta noticia, esparciendo a los cuatro vientos su apoyo a la comunidad arcoiris y denunciando cualquier legislación que atente contra los derechos de dicha comunidad. Pero así en abstracto, no vaya a ser que la jugada les acabe saliendo mal y la hemeroteca los traicione en un futuro. Esto, aparte de un escándalo mayúsculo, es la prueba de cómo la corriente progresista nunca tiene suficiente. Y esto no es una queja al viento, la prueba está en que la ley por la que surge toda esta controversia les sigue permitiendo enseñar su ideología a estudiantes de tercer grado. Es decir, pueden hacer proselitismo de sus ideas a alumnos desde los ocho años para arriba. Pero esto no les parece suficiente, y echan espuma por la boca porque no pueden ir a por los niños más pequeños. Y aún por encima, deciden recurrir al poder de las malvadas empresas capitalistas e imperialistas que tanto han criticado en el pasado, en un intento de imponer su voluntad. De verdad, progres, conseguís seguir decepcionándome incluso cuando ya no espero nada de vosotros. Y esta es la historia por ahora. No os preocupéis si no os ha gustado demasiado, porque sinceramente a mí, asuntos como este, tampoco me gustan ni un pelo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.